En esta cápsula hablaremos del beneficio preliberacional por política penitenciaria. El familiar o acompañante de la persona privada de la libertad puede solicitar este beneficio ante la autoridad penitenciaria. Este beneficio se encuentra en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La solicitud original y una copia será presentada en la Oficina de Oficialidad de Partes del Centro Penitenciario o en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Local. Para iniciar este proceso es necesario que la persona haya sido previamente ya sentenciada y cumpla con alguno de estos criterios. Que tenga una pena máxima de cinco años de prisión y que el delito no haya sido cometido con violencia. Que haya sido sentenciado por delitos patrimoniales sin violencia o delitos culposos. Que sea una persona adulta mayor con una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad terminal. Cuando haya colaborado con la Procuración de Justicia o con la autoridad penitenciaria. Cuando el gobierno pueda darle el perdón por haber cometido delitos contra el Estado. O cuando la aplicación de la pena de cárcel ya no sirve para la reinserción social. Se debe tomar en cuenta que la preliberación por política penitenciaria no puede aplicarse en delitos de secuestro, delincuencia organizada, trata de personas y delitos cometidos contra el libre desarrollo de la personalidad. Ni los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Que se encuentran en el artículo 19 de la Constitución. La autoridad penitenciaria tiene que solicitar a la Fiscalía un visto bueno. Si la Fiscalía piensa que tu familiar puede ser beneficiado porque cumple los requisitos, la misma Fiscalía debe solicitar al juez de ejecución que en 30 días decida si es aplicada este beneficio. Esto quiere decir que la autoridad penitenciaria no da el beneficio. Solamente los jueces de ejecución están facultados para modificar las penas. El formato para solicitar el beneficio preliberacional lo podrás encontrar en las redes sociales de Documenta y el llenado es realmente muy sencillo. Solamente tienes que poner los datos mínimos de contacto que será el nombre de la persona privada de la libertad, los datos de contacto de la misma, los años que tiene compurgando en esta prisión, en dónde está esta persona en prisión, la firma y la fecha. Si a tu familiar privado de la libertad le fue otorgado el beneficio preliberacional por política penitenciaria tendrá que concluir con el daño reparatorio. Si no cuenta con los medios le serán asignadas las medidas alternativas para ello.